Manos en el taller, que trabajan sembrando un nuevo reino Manos fuertes que saben defender, familia Nazaret, hogar de carpintero Manos para enseñar, que a Jesús se llega por dos maderos Manos limpias que saben perdonar, y a una madre cuidar Manos de carpintero, danos tu San José Tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe Para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo Hermanos, séptimo día de nuestra novena San José Sentimientos encontrados porque vamos ya culminando este camino que hemos hecho con la espiritualidad de San José Pero la alegría también de saber que cada uno de los que ha participado fielmente estos días No hay otro anhelo en su corazón que parecerse a él Y hoy, en su séptimo día de esta novena Queremos hacer o clamar, pedirle a San José que nos ayude Clamando en el cielo para nosotros la virtud de la castidad y la pureza Hoy, queridos hermanos, en un mundo tan congestionado En un mundo tan sexuado En un mundo genitalizado Hoy cuando tú le preguntas a alguien que es amor y no sabe responderte que es amor Porque se ha llenado de pasiones Ha dejado que la pureza de su propio cuerpo Se haya permeado Del goce, del placer, del exceso Por eso Hoy pidiéndole a San José Hombre casto La castidad Para nuestros niños jóvenes Para los noviazgos Pidamos castidad para los matrimonios Pero pidamos sobre todo Pureza Antes de iniciar este séptimo día Con Santi hablábamos de tantas cosas La música El reggaetón Ya no dice alguna frase Invitando a la sexualidad, al sexo No Ya la canción en sí Toda te invita A movimientos A roces A encuentros A clandestinidades A oscuridades La música hoy en día Que es uno de los Dioses del mundo Que mueve tanto dinero Ha corrompido Nuestra pureza Por eso Tú que me escuchas Desde tu casa Empieza a purificar Tantas cosas Hoy quiero hablarle A tantos hombres y mujeres Adictos a la pornografía Psicológicamente Está entendido Que el hombre y la mujer Que ven pornografía No son capaces De llevar A su vida De intimidad Con sus esposas Esos actos Se bloquean Mentalmente Y empieza la aridez En el matrimonio Por eso en oración Hermano o hermana Que me escuchas Desde Colombia Desde el mundo En estos días Nos saludaban Desde Pasto Desde tantos lados Entra Entra en oración Entra hoy Y dispón tu vida Hoy llevamos siete días De este camino Hoy es un día de júbilo Hoy es un día Donde con mucha alegría Vamos a decirle Al fiel custodio Al glorioso patriarca San José Al que hace posible Lo que parecía imposible Que nuestras vidas Se llenen de esas virtudes Que necesitamos Para ver a Dios Pon en tu mente Lo que tú consideras Que te aparta De la pureza Lo que estás viendo En YouTube En Netflix Lo que tú estás viendo En Disney En tantas plataformas Donde han venido Inyectándonos Impurezas Donde nos han vendido Nos han venido vendiendo Ideologías Que hemos venido Aceptando Normalizando Y permitiendo Y permitiendo Que nuestros hijos Vean Por eso déjate Blanquear Por el Señor Hoy Deja que San José Te tome En los brazos En esta carpintería Y te pula Y te pula Con su lija Que martille En ti Esos pequeños detalles Que aún te apartan De la castidad Deja que San José Te tome Y te guíe Por el camino Que Él sí sabe Caminar De castidad Y pureza Ey No mires tu pasado No mires esa historia Que te atormenta Tal vez esa historia Te aparta De la pureza Porque tú Te justificas En esa historia Y dices Ya estoy sucio Ya que No Deja que hoy Tu vida sea nueva Y déjate Blanquear Déjate aplicar El barniz En la carpintería Para que puedas Dar el brillo De la pureza Y la castidad Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Oh gloriosísimo Padre Oh gloriosísimo Padre de Jesús Esposo de María Patriarca y protector De la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno Confió el cuidado De gobernar Regir Y defender en la tierra La Sagrada Familia Protégenos también A nosotros Que pertenecemos Como fieles católicos A la Santa Familia De tu Hijo Que es la Iglesia Y alcánzanos los bienes Necesarios de esta vida Y sobre todo Los auxilios espirituales Para la vida eterna Alcánzanos especialmente Estas tres gracias La de no cometer jamás Ningún pecado mortal Principalmente Contra la castidad La de un sincero amor Y devoción a Jesús y María Y la de la buena muerte Recibiendo bien Los últimos sacramentos Concédenos además La gracia especial Que te pedimos En esta novena Y hoy Especialmente Frente a esta imagen Que nos recuerda A San José Yo personalmente Creo que acompañado De Santi En esta intención Ponemos los matrimonios Los matrimonios Que llevan Un corto recorrido Un mediano recorrido O un largo recorrido Que hoy La pureza Que hoy La Castidad En sus matrimonios Se reavive Y que ese fuego De la pasión Del amor Y de la ternura Lo llene También Pongo ante ti San José Los futuros matrimonios Hoy en día Hoy en día Han tomado Han tomado como un juego El sacramento Del matrimonio Muchos llegan Hoy en día A cumplir Con su Boda En el templo Con el ritual Católico Sin estar preparados Sin estar listos Sin recibir La catequesis Indicada Pero al otro día De este rito Hermoso Y maravilloso En nuestros templos Van a cualquier sitio A una finca A X lugares A recibir A recibir ritos De sacerdotisas De pastores Casi que Volviendo impuro Su alianza Con Cristo Casi que cortando Cercenando Uno de estos tres hilos Que formamos En el matrimonio Hombre Mujer Y el Señor Unos ritos costosos Llenos de lujos De excesos Hoy pongo Para que sean Puros y castos Y dejen de un lado Estas ideologías Extrañas Raras Las que nos han llenado El mundo Hoy San José Nos hace un llamado A la coherencia Juan Porque si No tenemos Esa castidad Y esa pureza No solamente Como Como virtud En el corazón Estamos siendo infieles A A nuestra fe Aquí yo creo Que se van juntando Todas estas virtudes De las que hemos venido Hablando en estos últimos días Y tú puedes decir Y gritar A los cuatro vientos Como tú decías Ahora Juan Yo soy muy católico Pero apoyo El aborto Yo soy muy católico Pero apoyo yendo Y le firmo Para la eutanasia Yo soy muy católico Y me voy a casar Por lo católico Pero como tú decías Mañana tengo Un rito De nueva era Seamos coherentes El silencio El silencio de San José Como algo diferente San José si estuvo En silencio Pero actuó En los momentos En los que Debía corregir O ustedes Imaginan Al niño Jesús Sin formación San José San José Seguramente Nos decía Nos decía Muchachos 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 Todos ustedes Que nos están viendo Que la prueba Hace parte de nuestras vidas Como cristianos Y ante esas pruebas Que Dios nos pone En el corazón Para Salirnos de la pureza E incomodarnos Hay que mortificar Hay que mortificar Y en estos días Yo quiero que pongamos Una tareita Juan yo la voy a poner hoy Yo la voy a poner hoy Acercándonos a A la semana mayor Si no has tenido La oportunidad de ayunar Que tengamos Un ayuno consciente Un ayuno responsable Y dedicado a Dios Un ayuno que Nos permita mortificar Todo eso Que nos Que nos gusta tanto Para reparar Tanto mal Que se ha hecho Al corazón De Jesús Que podamos hacerlo Para buscar pureza En el corazón Para limpiar Con el ayuno Y ahí San José Nos ayuda A hacer castos Y puros de corazón En este séptimo día En la consideración Correspondiente A este día Le pedimos a Jesús Que por la intercesión De San José Nos regale un corazón Casto y puro Oh benignísimo Oh benignísimo Jesús Así como por seguir La voluntad De tu Padre Celestial Permitiste que tu amado Padre en la tierra Padeciese el vehementísimo Dolor de perderte Por tres días Así mismo te suplicamos Humildemente por intercesión Humildemente por intercesión Por intercesión de San José Que antes queramos Perder todas las cosas Y disgustar A cualquier amigo Que dejar de hacer Tu voluntad Que jamás te perdamos A ti por el pecado mortal O que si por desgracia Y la virgen de vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego Y suplico Mi alcance Que preservado yo De toda impureza Sirva siempre Castísimamente Con alma limpia Corazón puro Y cuerpo casto A Jesús y María Amén Con mucha alegría Digamos Jesús José y María Os doy el corazón Y el alma mía Jesús José y María Asistidme En mi última agonía Jesús José y María Y con vos Descanse en paz El alma mía Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos recordemos Recordemos nuestra tarea Buscar un día Para ayunar Con un encuentro Ojalá de mucha oración Frente al Señor Pidiendo Que seamos Castos Y puros De corazón Que nos bendiga Que nos bendiga Jesús La paz del corazón En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret San José Hiciste bien Hiciste bien Tu labor Esposo del Señor Ofreciendo trabajo Y oración Tuviste fe En Dios y su promesa Tuviste fe Glorioso San José Maestro de oración Alcánzanos el don De escuchar Y seguir la voz de Dios